Es importante anotar cómo en la última encuesta de Ipsos mejoran los niveles de aprobación no sólo del Presidente de la República, no sólo del Gobierno Central, del Ejecutivo, también del Congreso y del Presidente del Congreso, Daniel Salaverri. Creo que la conclusión está cantada. Cuando el Congreso se allana a gobernar positivamente con las iniciativas del Ejecutivo, la opinión pública los premia. Cuando el Congreso cree que a ellos les corresponde gobernar y buscan imponerle al Ejecutivo las pautas de gobierno y someterlo, como ocurrió entre el Congreso y Pedro Pablo Kuczynski, la opinión pública lo castiga. No es eso lo que quiere la opinión pública. No quiere un Congreso que gobierne el país. Quiere un Congreso que secunde y fortalezca las decisiones de gobierno del Ejecutivo. Porque al final de cuentas lo que la opinión pública quiere es un gobierno que, valga la redundancia, gobierne. No un régimen timorato, aguachento, mediatinta, como el que Pedro Pablo Kuczynski desplegó, sino uno proactivo, capaz de confrontar, capaz de convencer a la opinión pública de sus propuestas de gobierno. Vizcarra ha empezado con estas cuatro reformas. El camino por recorrer es larguísimo. Falta mucho en el tramo de las reformas pendientes, no solo en materia económica, también en materia política, también en materia institucional, también en salud y educación, en los problemas de seguridad, etcétera, etcétera. Le quedan tres años al gobierno para poder hacerlo, pero ha empezado bien. Y el Congreso debería entender cuál es su lugar en la escenografía del poder y no confundirse, que mire las encuestas con inteligencia y perciba dónde está la clave del asunto de la gobernabilidad. Muchas gracias.